Hola mi gente, ¿cómo están? Quiero enseñarles esta hermosa línea de geles coreanos que acabo de comprar en la página de AliExpress. Déjenme decirles que hoy, 20 de agosto, me acaban de llegar y los pedí el 11 de agosto, o sea, que duró 9 días para llegar. Ustedes saben que normalmente estas páginas duran mucho para que lleguen, pero déjenme decirles que la pigmentación está súper buena. Le voy a hacer un video más adelante para que vean los swatch de cada color. Lo otro es que viene con un libro. En este libro ustedes pueden ver todos los colores, shiny y también en mate. Ellos le hacen una demostración de ambos efectos para así usted pueda elegir. Aquí están, son 96 colores y tuvo un precio de $370 dólares aparte del envío. Me imagino que el envío fue algunos $30 dólares extra. Vamos a ponerle que fueron unos $400 dólares por 96 colores más este bello y hermoso libro que trae todos los colores. Así que a esta línea le doy un 10 de 10. Está súper hermoso la calidad, los colores están hermosísimos en AliExpress, ¿ok? Este, se los recomiendo. Y si usted quiere comprar un producto que sea bueno y que usted está empezando en el mundo de las uñas y no quiere gastar mucho dinero, esto es algo que les recomiendo 100%. Si te gustó el video, dale manita arriba, comenta y suscríbete. Besitos.